Baño de limpieza y protección. Este ritual es también recomendado en casos de dolor físico o enfermedad. Empiece con una visualización en la ducha. Parese abajo del agua y sienta como a esta se transforma en luz que penetra su cuerpo y lo limpia lentamente por dentro y fuera. Imagínese cómo todo lo que ya no le sirve, como el dolor, rabia, resentimiento, se empieza a condensar y concentrar en el centro del pecho formando una sustancia similar al petróleo. Cuando esté acumulado en el pecho vea cómo la luz y el agua llega al mismo punto y empieza a empujar lo oscuro hacia sus pies y reemplazarlo. Donde hubo oscuridad ahora hay luz y paz. Si practica este ritual para controlar el dolor o superar la enfermedad, concéntrese en el lugar que lo aqueja y visualíce lo negro y viscoso y luego convirtiéndose en luz que alivia y relaja. Siente esta sustancia viscosa, descender lentamente hasta salir por sus pies y luego penetrar la tierra. Si está en un edificio vea paso a paso el petróleo pasar por cada piso hasta tocar la tierra y penetrarla. Siga su recorrido hasta el centro de la tierra lleno de luz, fuego y vida y poder y vea cómo la sustancia oscura y viscosa se va mezclando con la luz hasta estar totalmente reciclada y renovada. Tenga la certeza de que ya no existe lo oscuro y que todo se ha transformado en luz y poder para que el planeta siga creando vida a nuestro alrededor. En su cuerpo todo es luz que lo nutre y lo protege.